...los informes que están proporcionando son excelentes, pero la atractividad de los seroyenses no se tiene. ¿Qué están haciendo? Precisamente las acciones que se acaban de dar a conocer en esta rueda de prensa y aumentadas. También los grupos que tienen que ver con prevención del delito por parte de la Secretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad y los elementos de prevención del delito del municipio también estarán impulsionando para organizar a la ciudadanía comunidades más seguras, seguridad vecinal. Ahora lo que se presenta es anunciarles este operativo que comenzó el 15 de este mes, y repito, irá dando sus resultados, estamos, como bien lo comenta el maestro Carlos Samarripa, ya estamos superitados y estamos convocando e invitando a la ciudadanía a reportar cualquier actividad ilegal que tengan conocimiento a través del teléfono 089. Secretario, el discurso que el operativo es porque se habían incrementado algunos delitos. ¿Qué tipo de delitos se habían incrementado en el municipio y cuántos se habían incrementado? ¿O serían algunos delitos que se habían disparado más que otros? Sí, creo que sí, pero por supuesto ya lo comentaba que hay algunos indicadores, algunos índices que habían tenido un incremento. De hecho, el tema de percepción, el tema de la percepción de lo que finalmente debemos de tomar en cuenta la ciudadanía más allá de la parte estadística. Yo, por ejemplo, comentaba que en el tema, si hacemos un comparativo del número de municipios acontecidos en este año en la ciudad de Celaya, y hacemos exactamente el mismo comparativo con la misma temporalidad del año pasado, estamos con un homicidio abajo, y tenemos una percepción que el homicidio se ha habido un incremento. Sí, de comentar que, por ejemplo, el tema del robo de vehículos, con los operativos que hemos venido anunciando, hemos tenido prácticamente un 12% menos de robo de vehículos que el año pasado. Sin embargo, el tema, por ejemplo, de robos a casas habitaciones, hemos tenido un incremento al respecto, y que por supuesto, como ya lo decía el alcalde, parte de las acciones que vamos a estar focalizando de manera muy clara, muy precisa, es para cuidar precisamente el patrimonio y la integridad de los ciudadanos en la agencia. Desde luego que ahí habrá que enfocar precisamente todos los esfuerzos, sin descuidar lo que se ha venido avanzando en otros grupos. ¿Cuántos homicidios van entonces y cuántos iban el año pasado? Yo solamente podría decir que llevamos uno con la fecha de corte al último de mayo, y que llegamos uno menos respecto al año pasado. ¿Esa es la más, el segundo del primer semestre? Esa es la primera más, es la cifra que estoy comentando. Luis, gracias, por favor. Procurador, hace rato comentaba que tienen un objetivo, que están haciendo operativos. ¿Tienen algún grupo criminal asentado en el municipio? Le pregunto porque un estudio de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA,